Fan número uno que eres y la canción, la canción que va a cantar es para que así que preséntala súper bien y luego gritas como enferma, así como eres Bueno, a continuación tenemos a la gran artista Lidia Ávila, compadre El amor perdona, el amor no miente, el amor bonito nunca es suficiente El amor se entrega sin decir palabras, el amor te duele cuando no lo sientes Por quererte tanto siempre perdonaba, que se dan un beso los días pasaban Todo soportaba porque te creía, nada me importaba y te entregué mi vida ¿Para qué pedías amor? ¿Para qué fingías querer? Si no te importaba porque me buscabas y me ilusionabas ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero insolviva, que vuelvo a querer Por quererte tanto siempre perdonaba, que se dan un beso los días pasaban Todo soportaba porque te creía, nada me importaba y te entregué mi vida El amor quedaba sin reloj en día, que tanto amarte me quedé vacía Contigo vivía una pesadilla, pero un nuevo amor cura mi herida ¿Para qué pedías amor? ¿Para qué fingías querer? Si no te importaba porque me buscabas y me ilusionabas ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero insolviva, que vuelvo a querer ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero insolviva, que vuelvo a querer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Házale por favor!